Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi primer vídeo en el vlog. Hoy es un día especial porque, bueno, por primera vez me siento delante de la cámara y la verdad que tenía ganas desde hace mucho tiempo, pero lo típico que siempre lo vas dejando, nunca encuentras el momento, siempre dices lo haré bien o lo haré bien, este tipo de cosas que siempre te surgen antes de coger y decir hoy es el día, hoy me pongo y que sea lo que Dios quiera. Así que nada, creo que hoy, no sé, me sentía con fuerzas, me sentía con ganas y nada, tengo ganas también de dar un buen giro al vlog y la verdad que creo que empezar con vídeos pues es una buena opción. Así que nada, espero que me perdonéis porque ya os digo que es el primer vídeo, es un poco ñapas, he puesto la luz así como he podido y la verdad que no sé cómo quedará, pero bueno, por lo menos espero que paséis un buen ratito, que os interese de lo que vamos a hablar y que nada, que bienvenidas a este nuevo formato. Bueno, hoy quiero hablaros, ya que es el primer vídeo, un poquito de mis básicos de maquillaje, ¿vale? O sea, digamos sin lo que no puedo salir a la calle. Pues nada, para empezar no me voy a meter en rutina del cuidado de la piel ni nada, porque ya eso será algo que os cuente en otro vídeo. Os voy a contar un poquito digamos desde la prebase hasta el último retoque. Lo primero que utilizo en la piel para darle luz y eso que he cambiado digamos un poco mis gustos desde hace poco tiempo para acá porque yo siempre era de ponerme la piel mate, mate, mate y ahora pues como que justo lo contrario, me gusta cada vez más jugosa, más fresca, un poquito más juvenil y luego resulta que tengo la piel mixta deshidratada. Entonces en esta zona de aquí, la verdad es que sí que notaba que tenía un poquito de tirantez y que estaba un poquito opaca y busqué una base luminosa, una prebase para antes de lo que es el maquillaje en sí y la verdad que empecé por una opción low cost que fue esta de Kiko, que imagino que la conocéis, que es la, no sé si se verá muy bien, la Face Skin Glow, en un principio no confiaba mucho porque me daba miedo que al ser una prebase luminosa pues me diese grasa porque yo sí que me gusta ahora que la piel esté jugosa pero no me gusta nada, 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 que salgan brillos y imagino que a ninguna de nosotras. Entonces me daba un poquito de miedo porque digo bueno ya veremos a ver cómo se adapta en mi piel y tal. Sí que es cierto que no la pongo en todo el rostro, por ejemplo en la nariz solo me pongo unos toquecitos en lo que es la puntita, no me, o sea no lo hago como una hidratante y sí que la utilizo para toda la zona del pómulo, la mejilla, no me meto nada en la ojera, o sea digamos que solo esta parte, un poquito la puntita de la nariz y un poquito la puntita de la barbilla, nada más, para intentar que no me salgan esos brillos de más. Después utilizo una base que ahora por ejemplo estoy utilizando bastante esta de Catiris, la Photofinix, mi tono es en el 030, Caramel Beige y la verdad que bien, la llevo utilizando poquito tiempo pero bueno me cubre bastante bien y me gusta el acabado que tiene. ¿Cómo la aplico? Pues con esta brocha que es que es amor puro y duro desde que la he empezado a utilizar siempre aplico la base con esta que es la Stippling Brush de Real Techniques, no sé si lo he dicho bien y me encanta, es como una mofetilla, aquí adelante es bastante pues bastante suelta y deja el maquillaje súper bonito, así que nada aplico la Photofinix con esta y luego para terminar que es una de mis bases predilectas desde hace cosa de 3-4 meses, la Face & Body de MAC, ¿vale? Tan archiconocida y tan famosa y demás. Es libre de aceites y la verdad que en un principio es lo mismo, también me daba un poquito de miedo que no fuese bien en mi piel porque también tiene un aspecto bastante luminoso, bastante jugoso y bueno me daba un poquito de cosa que no se asentase bien en mi piel, que a las pocas horas empezasen a salir brillos y demás y para nada, la verdad que genial. Estoy súper contenta. Mi tono es el N2, que es N, un poquito tirando más a rosado y lo que hago es una vez que me he puesto la base de Catrice, lo que hago es ponerme pues nada, un poquito en lo que es el 2, lo voy cogiendo con la brocha y me aplico lo mismo, a toquecitos toda la zona que quiero darle un poquito más de jugosidad porque digamos que la Photofinix deja la piel bastante bien y me gusta. También a veces la utilizo como base para todo el rostro y como es modulable pues puedo ir poniendo poquitas capas cuando se asienta una, voy aplicando otra y demás. Eso en cuanto a la piel. Después iríamos a los ojos. Yo los ojos suelo estar bastantes horas fuera de casa y necesito que el párpado pues lo que sea todo en sombra, sí, en sombra en polvo, de que va a ser la sombra. Pues eso, necesito que sea una prebase que me aguante bastante la sombra, que no me haga el típico pliegue o que no me empiece a sudar y demás y que se quede fija. Así que incluso con sombras que no sean muy buenas o que a priori... ¿Por dónde iba? Eso, las sombras, que al principio penséis que no son muy buenas, yo creo que con una buena prebase las típicas que no pigmentan mucho al final acaban pigmentando. Entonces yo no he probado muchas, la verdad, pero porque con esta estoy contenta. Que es la de Mary Kay, ¿vale? Es un tubito que parece pequeño, pero bueno, como todo, como todo producto en este formato, como correctores y demás, se pone muy poquita cantidad. Entonces nada, yo cojo muy poquito con los anulares, esparzo bien en el párpado y después sombras, pues estoy utilizando muchísimo todas las paletas de Sleek. La verdad que me gustan bastante porque tienen colores muy chulos, aunque bueno, mi objetivo es hacerme con las sombras de MAC, poquito a poco. Y sí que estoy empezando con algunas de Inglot, que la verdad que también me gustan mucho como pigmentan y poquita cosa más. Entonces, bueno, hoy por ejemplo, ya que me estáis viendo, llevo la Grab Up, que es un color así como, no sé si lo veis bien, este de aquí, este. Pues un poquito amarronado, como topo, en el ojo queda bonito, la verdad que me gusta, hoy no llevo otro color. ¿Y cómo la aplico? Pues con esta otra brochita de Real Techniques, ¿vale? Que es súper chula, que se llama Shading Brush. La verdad que me gusta porque es bastante tupidita, es cortita, se maneja muy bien y puedes trabajar por muchas zonas del párpado. La verdad que es la única que utilizo a día de hoy para depositar sobre todo en todo el párpado móvil. Y luego para difuminar, aunque hay muchas y bueno, cada vez me voy haciendo con más brochas. Una que para ir rápido por la mañana, sabes que sí o sí te va a difuminar, es esta de Ecotools, que no sé si lo sabéis, son los mismos fabricantes que Real Techniques y también son de pelo sintético. El mango, dicen que bueno, como es una línea un poquito más orgánica, pues lo quieren hacer así como de maderita y muy mono. Pero bueno, el caso es que la funcionalidad es buena, los precios que tienen estas brochas, la verdad que están muy bien. Y me gusta. Venía dentro de un neceser, como un mini neceser de viaje, de brochitas de ojos. Y es chiquitita y se trabaja bastante bien. Vale, y luego normalmente siempre, siempre, siempre me hago un delineado porque me gusta mucho, a veces más marcado, más rasgado, pero si no siempre a ras de las pestañas me hago un delineado. Y lo que siempre utilizo, porque con las prisas, la verdad que los eyeliners líquidos, siempre empiezas poquito y cada vez es más gordo, más gordo, más gordo. Es más gordo, más gordo, más gordo. Y te quedas ahí, pues que parece que te vas de carnaval. Lo que hago, que me parece mucho más sutil y como un acabado un poquito más perfecto, al menos para mí, yo me apaño así bien, es con sombra mojada. Entonces utilizo casi siempre, aunque tengo varios pinceles, pero este de Harpo, que me gusta mucho, ¿vale? Es como alargado, bastante estrechito y un poquito biselado, ¿vale? Entonces es muy, muy, muy preciso. A mí me gusta mucho, de hecho, el pobre ya tiene por aquí como un buen golpe que le di, no sé cuándo ni en qué momento. Nada, lo que hago es mojo la puntita del pincel en un poquito de agua y luego la que sí que estoy utilizando, que me va fenomenal, es de la misma paleta que os decía antes de Sleek, la Noir, ¿vale? O Noir, o como lo queráis decir. No sirven todas de Sleek, porque yo tengo la Sunset también y en la Sunset, la que se supone que es negra, que ahora no recuerdo el nombre, no pigmenta tan bien ni de lejos, aunque haga lo mismo, aunque moje el pincel y tal, no pigmenta tan bien. Pero esta sí, de hecho, la tengo un poquito perjudicada. Es esta, la negra, que hay mucho brillo, pero bueno, es esa y es negra negra mate, ¿vale? La verdad que me gusta mucho cómo funciona, no sé si podéis ver el acabado. Después, mi máscara de pestañas, que ha sido un descubrimiento desde junio fue, que hice mi primer MAC Technique, creo que fue el 6 de junio, con José Ojeda, la verdad que a mí me gustó muchísimo y repetiré ahora en noviembre que vuelve aquí a Madrid. Hicimos el curso con esta máscara de pestañas, yo soy una obsesa con las pestañas, o sea, me vais a ver cambiar de máscara, cada día a lo mejor os enseño una, pero cuando una me gusta, que siempre es complicado porque ya os digo que pruebo de todas. Cuando una me gusta mucho, se hace un básico para mí, o sea, yo sin máscara de pestañas no puedo salir a la calle, eso sí que no. Y nada, la que utilizo es esta de MAC, que es, a ver si lo digo bien, In Extreme Dimension 3D Black Lash. Casi nada, pero bueno, que llegáis a la tienda, veis esto y ya está, o sea, que no hace falta que digáis toda la perorata. Sé que hay dos tonos, uno con las letras en blanco, de MAC, 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 no sé si las llegáis a ver, que es negro, normal, y este con las letras grises es como azabache, o sea, como un negro negro potentísimo. El cepillito, pues como veis, siempre, a ver si es nueva o seminueva, coge bastante producto, si se os va secando, pues obviamente ya no, pero coge bastante producto y deja las pestañas impresionantes. Yo me hago una capa siempre primero, o viendo esta de cualquier máscara siempre, mientras se seca un poquitín me voy al otro, y luego hago hasta dos o tres veces, ¿vale? Repito, porque ya os digo que me gusta el pestañón. ¿Qué hago para matificar? Utilizo unos polvos translúcidos, ¿vale? Minerales. A mí me gusta que sean minerales por el hecho de cómo deja el maquillaje final, cómo lo asienta, cómo hace que perdure, me gusta mucho. Entonces, en este caso estoy utilizando los polvos minerales translúcidos de Mary Kay, ¿vale? Que van muy bien, son muy sueltitos y no dejan nada de color. Entonces, va perfecto para cualquier tono de piel, tanto el mío como alguien más moreno, o alguien más blanquito, o lo que sea. Entonces, me gusta mucho, ¿vale? Eso matifico toda mi piel, intento no quitarle la jugosidad que le hemos dado antes con la Face & Body y con la base iluminadora de Kiko, porque, a ver, si lo que quiero precisamente es conseguir una piel jugosa y luego lo voy a tapar todo con polvos, pues no tiene mucho sentido. Pero bueno, sí que sobre todo siempre matifico la zona T, que es la frente, nariz y la barbilla, donde noto que yo me va a salir un poquito más de brillos, eso siempre matifico. Incluso, os diría que cuando, por ejemplo, noto que mi piel pues tiene un poquito más de exceso de brillos, no utilizo polvo mineral, sino que utilizo, en esas zonas, polvo más con una base de talco. ¿Por qué? Porque el talco lo que hace es matificar más todavía. Entonces, en la nariz, por ejemplo, me va fenomenal. Lo aplico con la Yachillo de Nars, que no es la de Nars, es la Fake de Buying Coins. Pero bueno, me va bien, la verdad que me ha soltado algún pelillo, pero poca cosa más. Y bueno, me gusta mucho el acabado que tiene, la verdad. Es muy suavita y para polvo, pues coges un poco lo que es la zona de la punta, matificas muy bien, te deja ir bastante bien cerca de lo que son zonas un poquito más complicadas de llegar y me gusta. Y luego ya para terminar, utilizo o bien como polvo bronceador o para contornear el rostro, sí o sí, que ha sido mi última adquisición y estoy in love total, son los mate bronze de MAC, si os lo pongo recto, mejor, ¿vale? Y son los bronceadores. Y el tono es ese, ya os digo, el mate bronze, que son mate totalmente. Y bueno, es que aquí, pues ya os digo que es mi primer vídeo, estoy jugando con la luz a ver qué pasa. Poco a poco iré mejorando todo este tipo de cosas porque la verdad es que no es muy fiel a la realidad. Y utilizo para aplicarla esta brochita, es muy chiquitita, es de una edición de Mary Kay que sacaron las navidades pasadas y me gusta porque es bastante tupidita, pero es suelta, no es muy pegada, ¿vale? Tiene bastante cantidad y luego además tiene el corte este un poquito así biselado también. Entonces para coger cantidad y trabajar lo que es el contorno por aquí abajo, ¿vale? Pues va bastante bien. Así que estos son mis básicos, no me quiero liar mucho más, poquito a poco os iré enseñando más cosas y nada, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, que me sigáis en las redes y que muchas gracias por aguantarme y bienvenidas. Nos vemos pronto, ¡adiós!